Bueno, Blaise, vaya manera de cerrar el año con la Copa de Ciudad Madero, Guapilla, Tampico. ¿Cómo te sientes de este gran encuentro? Pues muy contento por el honor de poder disputar la Copa y bueno, más el honor de poder haber ganado. Se la dedico a todo el público de Ciudad Madero, gracias por el apoyo que me brindaron el día de hoy. Sí, es siempre bien recibido y una ciudad que te está agarrando mucho cariño. Pues sí, desde la primera vez que llegué la gente tenía expectativa de conocerme. Hoy es la cuarta vez que vengo y pues siempre muy agradecido, ¿no? La entrada que siempre hay aquí en Tampico, la afición responde a DTU y pues es una gran pantalla para nosotros para que yo más adelante pueda ser un consentido de la afición de Ciudad Madero. Cuéntanos, ¿qué sigue ya para empezar este nuevo año? Bueno, pues grandes retos dentro de DTU, seguir creciendo como profesional, seguirme preparando y pues espero ser un estelarista pronto del Pancrasio Nacional. Y es bueno, un saludo para toda la gente de Tampico Luchafán que te está viendo. Claro que sí, a toda la gente de Tampico Luchafán, no se pierden la página. Síganos, habrá muchas noticias de nosotros. Nos vemos.